El Marbella Football Center El primer palo Diego el disparo Atención Con él está Diego Tete se va, atención, le hace otro quiebro Balón que se mete dentro del área Tete, le saca al centro, balón al segundo Palo, no llega Jorge que busca el disparo, mete por dentro para Dago La ha tenido El club deportivo Estepona Juega con Carri, Carri al disparo Lejano Pone Hugo, balón al primer palo El balón al poste Balón que queda muerto en la frontal Liceras ese Pierna derecha, balón al centro Y Alfonso Liceras Con esto y un bizcocho Nos vamos al final De la primera parte Sube ya, balón arriba Marcelo No, da en la cabeza Marcelo, el disparo Finalmente de Jacobo Ahí está Blázquez Chaca Blázquez ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Gol, 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 gol Otro de los recién incorporado Y a punto de llegar Otra vez el Jerez La tuvo Abraham En boca de gol La saca Jorge Balón al segundo ¡Palo! La ha tenido Mete por dentro, deja el cuero atrás A punto de marcar El Jerez Deportivo Espinar la rompió desde la frontal Ajustándole al palo izquierdo de Ligeras Ilias Ilias que encara a todo el mundo Ilias se va en velocidad Atención, Ilias se mete dentro del área Yo creo que hay penalti, claro Yo creo que hay penalti, claro Penalti clarísimo De Marín Coge Carrelilla Al centro gol ¡Gol! Del Jerez Deportivo Empata El conjunto de David Sánchez Se hace justicia en el marcador, la verdad Estepona 1 Jerez Deportivo FC 1 Marca Ilias Sharif Buena vista ahora del jugador de primeras para Ruizmal Chute Ruizmal Y en primera instancia Matías Pepe delante del Candela Saca al centro Pepe El disparo de Pepe Fuera Tiene Pepe todo el carril Chuta Pepe Balón Fuera Candelas Candelas El disparo Arriba Fuera Del conjunto jerezano Creo que era Espinar O en este caso Beto El que mandó arriba Fuera La toca Rubén Blázquez Ramón Blázquez Y final Final del encuentro Empate a uno Yo creo que bastante Bastante Si 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 Gracias.